Bueno, hola a todos, estamos aquí en La Game On y estamos con Alfonso Jimena, que es de Edge, que ha venido a contar la biblioteca de juegos que van a sacar para este año. No vamos a poder hablar de todos porque son cuatro. ¿Cuántas? ¿Tienes ahí cuatro? Tengo cuatro, pero es que hay muchas ampliaciones y extensiones de productos. Varias colecciones no son cuatro, pero sí, son de muchos. Entonces, bueno, vamos ahí, que nos vaya contando. A ver, nosotros personalmente hay uno que le tenemos echado el ojillo, que estamos muy enamorados de él, es Journey, ¿no? El Rajo de Demons, que además lo tenéis por ahí abajo. Ese creo que es alguien que quiere estar de, y la última vez que hablé con el frente de Edge dijeron que estabais introduciendo algunos cambios en los juegos. Sí, es que la edición original era un poco curiosa, ¿no? El diseño y lo bueno que tiene, que se llama, un estudio de diseño es que mucha gente es muy creativa y son capaces de modificar algo, es que las tipografías, que el formato de una carta, las reglas sean en plan, todo ese tipo de cosas, como se ven, que no están a gusto del público, hay que cambiarlas y normalizarlas. No puedes tener 27 típicos en el primer producto, no tienes que tener una marca conocible, las cartas de personajes, todo ese tipo de cosas, se intentan cuadrar siempre para que sean, ¿no? Entonces, el Journey, porque se ha tenido bastante trabajo por parte de nuestro equipo de producción. Bueno, no sé si, ¿cuándo va a salir? Aproximadamente. ¿Por qué se no viene en esta zona de esa pregunta? Pues probablemente sí, si me dejáis mirar en un momentito, porque el que mía, es para el año que viene, porque está en pleno proceso, el Journey, el Journey, pues ahí nos lo esperamos aproximadamente en marzo. Es lo que se suele decir, el primer trimestre del año, pero yo creo que se va a mantener, o sea, el segundo trimestre. Vale, bueno, o sea, para 2018, primera parte del año, así girando, tal. En el hecho están los últimos etapas porque se ha construido un prototipo prácticamente final, sino final, o sea, que se puede volver. Sí, sí, lo hemos visto, o sea, si conseguimos luego grabar la explicación de nuevo, la verdad es que me gusta mucho solo tu planta de América, esta es China, ¿no? Sí, de hecho es un juego basado en, no es muy común, es la miniatura chitana, que está muy interesante y las miniaturas son espectaculares. Hay un problema que bien, que contó aquí, que tenía la edición de Kickstarter, que el problema no pasa nada, pero la curiosidad no sé qué miniatura era, que si tú las ponías juntas no te cabían las casillas. Sí, eso suele ocurrir cuando el diseñador de una miniatura no tiene en cuenta que venga ahí. Ocurre mucho. Es algo un poco extraño, pero bueno, las bases de una miniatura, porque el escultor hace una escultura a pesar de la redundancia, y no tiene en cuenta que la gente ha querido poner una base para que pueda, y ahí es donde puedes encontrar la relación. Las figuras son gigantesas, es un libro típico de, ocurre parecido con algo así de darme, tienen unas miniaturas muy, muy grandes, pero por mínimo no son expertos, saben que ese tipo de fusión no se puede hacer, y ocurre realmente una fusión. Bueno, pues eso lo tenemos ahí apuntado, porque se cae y ya lo sacaremos en el canal cuando lo tengamos. Luego, a ver, así juegos que ya tenéis más o menos anunciados, aunque no tenéis una fecha que también me gusta, que puede estar muy interesante, es This World of Mine. Sí, sí, de hecho, la cuestión de venir al Game On es que puedas ver estas cosas in situ, que ya está terminado, de hecho los compañeros de producción que han trabajado en eso, en la localización, están haciendo las demostraciones, y el This World of Mine sí que creo que es, de hecho lo anunciamos ya ya. Si tenemos suerte en transportes y todo este tipo de cosas, no nos, en fin, funcionan bien en este mes. ¿En este mes? A ver, no le quiere decir nada a los Rayos Magos, ¿eh? Es una indirecta. Por si acaso, tú ves apuntando, ¿vale? Con los que salgan, por si acaso. Hay cosas que pueden llegar a eso, si el transporte funciona este mes, si no, yo espero que haya gente que lo pueda regalar, para las primidades o para Rayos. Si no, no te preocupes, es su cumpleaños, es en enero. Sí, yo tengo igual gente. Tú también. Ah, perfecto. La gente sabe, sabemos cuándo nacer, ¿vale? Fuimos los acuarios. Y luego, This World of Mine está basado en un juego ordenador. O sea, nosotros no somos de juego ordenador. Es un juego indie, muy... Está muy, digamos, yo el juego ordenador tampoco lo he visto, se lo he seguido mucho, ya he visto la tradición del juego. Es muy angustioso que plantea la guerra desde el punto de vista de la gente que vive. Es un superviviente, es una persona normal y corriente, es una competente. Y por lo que me dicen mis compañeros que han hecho las pruebas, que lo han mirado, que lo han jugado y que lo están jugando, lleva muy bien, ¿no? De tablero toda esa sensación que te causa el recurso de lucir, de que tienes que sobrevivir cada día, tienes que alimentarte, buscar refugio, que no te... En fin, que no deshumanizarte de tu manera. Pero esto es muy bien. Promete, promete. ¿Sabes si es cooperativo? ¿Cómo lo tienen que competir entre todos los cuales? Ahí me pillas, creo que es semi cooperativo. No, por qué piensa. Que la idea es avanzar, pero se puede ser... Muy malo. Se puede ser... Se puede ser... Buscar tu supervivencia y ser esa palma que la palma. Entonces, cooperar se puede cooperar, pero no existe la opción de no cooperar. Y de hecho, arreglar a lo demás y hacerte todo con tu propia. Ser tu superviviente, pues entonces, se considera así. Se da un puntillo, pero puedes estar cooperando y si el otro acoge la nota de salchicha, ¿sabes? Si me equivoco, lo siento, pero creo que ya se lo va a funcionar. Bueno, no pasa nada. Vale, ¿cuál más hemos visto? Bueno, Massive Darkness. Rubinion Note. En fin. Plastico Raudales. Y demás. ¿Tendráis también para afiar este año también? Ese creo que va un poquito más... Un momentito, más cyber. Puede ser que sí. Sí, es más que probable que también se pueda regalar junto a... Me estás haciendo una lista muy larga de nada. No, no, no. De hecho, abajo, en de las demostraciones, está uno de nuestros ilustradores, que ha diseñado... Algo de Petro, por favor. Un diseñador de Antonio... Ahí no es su apellido, si no recuerdo mal. Es un ilustrador con su pisa y también que se ha hecho mucho. Se le da muy bien. Se le da muy, muy bien. Se le da muy, muy bien. Y vamos a preguntarte por algunos... Bueno, por algunos. Un juego de rol. Es Rastro de Cazul. Lo estamos ahora haciendo con la campaña esta de mentiras eternas ahí. Solo los dos. Un poco... Y volvernos locos. Y... Es larguísimo. Es larguísimo. Es larguísimo. Tenemos tiempo. Somos jóvenes todavía. Somos jóvenes todavía. No ves que bien nos pasamos. Sí, además, bueno, lo jugamos solo los dos. Que teníamos un par de dificultades. Pero bueno, nosotros lo llevamos bien y... Nos estamos pasando bien. Así que es la finalidad de jugar. Y hemos visto que teníais en la web un artículo sobre futuros productos relacionados con el gasto de cultura. Del resto de chulo. Sí. Ya hemos hablado de eso fuera de cámara. Yo digo tú. Venga, pues tú. Porque soy así. Entonces... Si quieres te comento. Yo tengo que decir que yo, la gente que encuentro que juega a rol, que hace muchos años, que siento de eso. Es que además es lo normal. El aceite la comes. Además yo siento. Lo siento. Entonces tengo ese tipo de cosas. De las llamadas. Si tenemos algo preparado. Pero creo que bueno. Que había algo en el ácido. ¿Quién es? Yo te digo. Poníais. Cazulo Apocalipsis. Que creo que es una campaña. Ah, bueno, claro. Claro. Sí. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Es cierto. Es que es tarde y llevo todo el día aquí. Nada, nada. Lo único fue el tema. Claro. Vamos a ver un momentito. Año. 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 Trae. El Tulo Apocalipsis. Sí. El Tulo Apocalipsis. Creo que... Para mediados del año que viene. Que se tenga acuerdo. Porque... A principios del año haremos una recopilación de cosas que podemos anunciar realmente. Raúl siempre tiene la misma. La traducción. La corrección. El montaje. El Tulo Apocalipsis. Es... Complicado. Sí. Es que además se me salió. Como parecía unos nombres de esto. Toda la trinoma que maneja. Toda la locura. Es que... Sabes inglés. Pero te puedes hablar. Eso será. Esto es complicado. Sí, sí, sí. Y ya tenemos expertos en este tipo de cosas. Llevamos la llamada de Tulu. Llevamos Carracho de Tulu. Llevamos Nacho de Tulu. Llevamos Tulu. Llevamos Tulu en todas sus edades. Entonces los glosarios que manejamos son muy completos. La gente saca adelante. Pero... Es la producción de los medios. Muchas veces... La sexta edición que sacamos. Te va a comunicar parte del equipo de diseño. Entonces se intenta mantener siempre que es posible. Es complicado. Y hay ahí una... Para nosotros esto sería una joya. Pero por lo que ponía en la web. Estabais viendo a ver por donde salía la editorial que estaba haciendo. Que es sobre el rastro de Tulu. Que se llama Tulu Confidencial. Que es una modificación del sistema... No sé cómo utilizarlo. Un uso llamativo. Que lo hace muy factible para que jueguen dos personas. Un máster. Eso es una de esas cosas que están ahí en el tintero. Y hasta ahí puedo dejarlo. Es que hay ciertas cosas que no se puede decir mucho. Porque tienen su dificultad a medida. A muchos niveles. Entonces... Sí. Está... Somos jugadores con la teoría de nosotros. Que trabajamos en esta empresa. Entonces... El director de traducciones también. O el coordinador de traducciones. Es un deprimido del rol también. E intenta que todas estas cosas se reclamen. En realidad es un producto complicado. Ya no solo... No solo de producirlo. Sino de verdad aprenderlo. Y... No puedes meter demasiado en libros. Hasta un poco. Entramos mucho en línea. La gente se queja. Dice que tú simplemente hay que ver. Prometisteis. Dijiste que sí. Es cierto. Si no. La culpa es mía. Y la culpa es mía. Porque yo soy del departamento de publicidad. Entonces yo digo que se me hacía que irle o no. Y a veces me equivoco. No. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos paga todo esto. Sí. Te encuentras con algún atasco imprevisto. Ahí tenemos la séptima edición, por ejemplo. Es donde van las cosas. Te dejaré de preguntar sobre eso. Pregúntame sobre la séptima edición. Pues... A ver. Nosotros ya tenemos el rastro. Soy reticente a hacerme con la llamada. Pero... Es que yo tengo un problema. A mí lo que vienen siendo los libros me encanta. Sí. Me gusta leer música. O sea que hay unos libros tan bonitos. Es como... ¡Pum! Que no juegue me los compro para leérmelos. Claro. Entonces... Venga va. La séptima edición de... Es lo que le llevamos diciendo a la gente. Decíamos que íbamos a intentar sacarlo para este año. Pero el propio... Mentiras arriesgadas. No. Mentiras eternas. Mentiras eternas. Mentiras eternas. Mentiras eternas. Que todavía es para la sexta edición. Y... Lo siguiente vamos. De hecho tengo aquí apuntado para la séptima edición. Guardián. Investigador. Las reglas rápidas. Y la pantalla. Que esperamos que estén durante la primera mitad de la grande. Estamos trabajando en ello. Después... Ya sé que cuando decimos algo como esto. Parece que yo estoy prometiendo que esto va a salir. Esto va a ir a la previsión. Pero como... Ya sabemos que hoy en día. Si yo digo que esto es la previsión. Después alguien vendrá y le dice. Y es cierto. 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 Como algo orientativo. Es decir. Es como el de journey. Que me has dicho. Pues para marzo lo mejor. Y bueno. En principio se puede pasar. Puede pasar millones de cosas. Con el mundo trabaja. ¿Sabes? Puede pasar millones de cosas. Y bueno. Pues para el primer semestre. Pues esperamos que sí. Se hemos retrasado. De hecho. Por lo que estoy viendo. Está en la etapa de producción. O sea. No sabéis. Ya quiero decir. Que los textos están muy avanzados. Se han terminado. Y estamos en diseño. Esa año de producción. Que bueno. Me da esperanza. En algún momento. Tendrías que hablar. Con alguien de producción. Para que explicara. Lo que realmente. Desde el primer momento. Que se pone a la venta. El. La montaña rusa. Te lo prefieras. Que el empresario. Y sobre todo. Cuando la gente. Te pide información. Ya. Es que tiene que ser. Angustioso. Que tú quieras. Que salga. Ese producto. Y ver. Que es que no puede salir. Y tú quieres saber. La empresa no es que no quiera. Que salga. Es el primer interesado. Salen. Se venden. Tal. Según los resultados. Ya te puedes poner. Con lo siguiente. Pero. Es verdad que a veces. Las cosas no salen. Es verdad que a veces. Las cosas no salen. Las cosas no salen. Y tal. De que vender ansias soy yo. Pero nunca he escrito. En un foro. De ninguna empresa. Oye. Esto cuando va a salir. Porque entiendo que. A ver. Si puedes preguntar. Oye. En la orientación. Es verdad. Que ves. Es gente muy ofustada. Con un poco más de calma. Es decir. Todos queremos otros. Queremos jugar. Pero no me va la vida en esto. Es que. Es que. Yo lo entiendo. La pasión. Es pasión. Y que me acasiona algo. Si. Cuando intentas explicar. Que llevamos. 15. 20 líneas. De nuevo. Diferente. Y un cliente. Un comprador. De nuestros productos. Que lleva. Una o dos. Espera que se actualice. Cada cierto tiempo. Entiendo que hay líneas. Como Google. Que prometimos. Hace casi un año. Darnos información. La lucha. Bueno. Hemos sacado el. Mentiras de regra. Mentiras de regra. Mentiras de regra. Ya más. Sácala. Lo siento muchísimo. De verdad. Son una serie de cosas. Que bueno. Yo entiendo que alguien diga. Bueno. Yo es que juego a Tulu. Sexta. No me sirve lo del rastro. No me sirve Ashton. No me sirve. Bueno. Intentamos llevarlo todo adelante. Y. Lo hacemos. Lo mejor que podemos. Que veo. Que no va. Después tenemos líneas. Como Fiasco. Tenemos líneas. No se. El juego del rol de. 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 La idea es que sí, la idea es que sí, que no solo sea la mejor básica, que haya algo mejor que tenga mucho sentido. Ya a partir de ahí, no puedo decir nada, porque realmente no sé que la mejor esa otra cosa, pero a lo mejor no demasiado tiene. Vale, a ver, y de todo este marumán de juegos que nos trae, ¿alguno que tú ya has pensado que hay este que viene? O sea, personalmente que digas, ostras, este me... Hay dos cosas, hay uno, hay un juego de rol en Over Die Edge, que es uno de estos juegos indie extraños, ¿no? De la época de hace muchísimos años, ¿no? De estos juegos que son realmente extraños, con ambientaciones rarísimas, fuera de lo común. Yo jugaba un juego de cartas relacionables de Over Die Edge hace, no sé, 15, 20 años, ni recuerdo. Es uno de esos juegos extrañísimos de Burroughs, que está basado en cartamela, que es un juego muy, muy, muy extraño, que esperamos que durante este año salga. El juego de rol, no sé, se lleva mucho tiempo hablando sobre él y... Perdón, es que mire hacia abajo, pero es que tengo que verlo. ¡Ah! Y tengo que verlos. Y hay otra cosa que me ha sorprendido, sorprendido, ¿no? El Furia de Drácula, ¿no? No, no. Toda esta cuestión de que, bueno, que Corcho ha hecho una serie de movimientos, un miniatur más, ¿no? Me equivoco, que fue un cuerpo, un miniatur más, ¿no? Bueno, el caso es que el Furia de Drácula la cogió a Hobby World y hay bastantes posibilidades. Hay bastantes posibilidades de que salgan nuestros sellos en español, porque, bueno, trabajamos con muchas editoriales de todo tipo y es un poco sorpresa porque hay que encontrar otra vez con un juego que salió, se metió inmediatamente. No duró un mes. Sí. Y al mes después se anunció todo este cambio y, bueno, nada, no puedo... Los que se quedaron sin él, pues, es posible que este año que viene puedan volver a tenerlo en castellano. Bueno, pero eso no parece difícil. Pues, cuéntanos novedades para que conozcan así en general. Aparte de lo que estamos anunciando, que lo podéis ver en nuestra página web, ¿no? Hay cosas que no estén anunciadas, que es lo que me imagino que todo el mundo quiere saber. Hay un juego que también me parece muy interesante, que la gente conoce mucho, Ninja Division. Sí. Que son los del Ninja All Star. Es un juego muy divertido, es un juego para hacer competiciones. Pero han sacado el Riot Riders Infinite. Infinite. El campo de confesión para esta hora ya. Soy incapaz de hablar adecuadamente. Y mi acento no ayuda, ya lo sé. O sea, yo no. Infinito. Pero el Riot Riders Infinite es uno de estos juegos que la gente se sorprende. Cuando lo ven y lo prueban, es muy divertido. Son estas miniaturas chibi que hacen un tipo de Kaliakwaze, de los ninja division, de los Ninja All Star. Son bandidos en el futuro, el Train Interestral. Y los personajes que tú llevas son los asaltantes del Train. Y es un juego muy curioso, muy divertido. Sobre todo esos mitos. La gente me sorprende porque el Ninja All Star es más competitivo. Es un juego de construcciones entre el Train. Los ninjas peleándose. Y esto es más, vamos a por el vitín. Los enemigos están enfrente, tienen que pasar por el Train. Yo me divertí mucho viendo las pruebas la primera vez. Y la gente de las pruebas, todo el mundo también. Y es uno de esos juegos que tienden a pasar desapercibidos. Porque Ninja Division es conocido. Pero no es tan conocido como otras empresas que vinieron. No con su... Es un juego de miniaturas. No son brutales. Te lo conoces, su Kickstarter. Pero estos juegos también. Y les ocurre lo mismo. Cada vez que sacan algo en Kickstarter, tardan muy poco en... Muy, muy, muy divertido. Me ha entretenido. Muy bonito también. Cosas interesantes. Bueno... Reconquista. Un juego de... Un autor nacional. Bueno... Que nos lo bendiga. Pues más sobre... La revista española. Mañana. Estará aquí. Diciendo el que nos ha sido de su propio juego. Eh... Creo que he visto. Sí. La casa está ahí para la exposesión. Sí. Estará aquí mañana. Para hablar con quien quiera... Sobre lo que supone hacer un juego desde el principio hasta el final. Y tenerlo ahí... Con el que es algo... Solucion en este lado. Todo bien. Con el que es lo que hace. Hace muchos... Ototipos. Y después viene alguien a hacer diseño. Pero han hecho todo. Han hecho todo. Y eso es un trabajo que merece... Y... No sé si tenemos fecha. Lo que ocurriría. Que durante el primer trimestre de este año. Que viene. Estará a la venta. Es lo que esperamos ver. Canción de hielo fuego. El juego de rol. El tesoro del drama. Una de las últimas canciones que acabamos de publicar. Sí. Que... No sé cuándo estará. Pero esperamos que sea durante la primera parte. Fiasco. En otras formas. Otros libros. Vamos a ver. Sonrisa. Y el Big Morde. Es algo que estamos cambiando para sacar. Vamos a ver. Se va a dejar. Loom. Loom vuelve. Ah, es verdad. Loom con sus ampliaciones. Con todas sus ampliaciones. Y no solo eso. Tmmchkinlu y Tulumlu, que son las variantes. Las variantes que tienen. Todo eso estará durante la primera parte. De hecho creo que esto no era el discurso de antes. Algunas esperamos tener en diciembre. El Navidad. Está bien. Flux. Lo de hecho es que la gente conoce. El zombi, el Flux Tulum. Probablemente un año que decimos. Esto será más adelante. Pero el Flux Tulum y el zombi estarán. También. Te espero que durante diciembre. El Tank Commander. El Tank Commander es uno de estos juegos que, bueno, se ha comentado, se presentaron en ese, no creo que fue, es de producción propia, es un juego de miniaturas de combate táctico de tanques, con miniaturas de tanques haciendo, bueno, todas las comparaciones que son odiosas, pero entre el Equi, un poco de miniatura realmente, yo creo que les va a gustar mucho a la gente que no termina de entrar en los Wargames, porque son duros, son difíciles, yo lo entiendo, soy un jugador de Wargames durante muchísimos años, más que otra cosa, más que Decefable y de Tablero, y se lo difícil que hayas empezar con un Wargame, pero en hecho es muy visual, los tanques, repintados, sí, repintados, con sus marcas, y bueno, no hemos podido traer nada de hecho, porque están en un estado todavía bastante... A ver, son los Wargames, es que son como muy densos, pero se verá que están saliendo algunos, me acuerdo, de parte de los 2ª edición, a parte del Terreno, que son Wargames y 0, pero no sé, están genial, y no juegos de miniaturas, y tampoco los que tenemos y no es una cosa... o sea, hay como una línea que están intentando hacerlos más livianos... FantasyFly y yo, son expertos en aligerar, en aligerar cosas que son muy densas, también hay que entender que los jugadores de miniaturas, por ejemplo, tienen tendencia a querer cosas, o muy ligeras, o muy realistas, o sea, hay que también darle un término medio, ¿no? de sacar la miniatura hacia el tablero, el uso de un tapete de juego, de medidas, cuesta trabajar, a la gente le cuesta ponerse porque es mucho más fácil y todo lo demás, pero creo que estamos haciendo pruebas también de las 5ª instrucciones de Legión, este Wargames de Legión, algo con miniaturas, el propio Canción Diego, el juego, el juego de miniaturas, es una de las cosas que se hará también en breve, o sea, es un juego de miniaturas, puro y raro, más puro estilo, ¿qué tal? Medidas, el movimiento de terreno, miniaturas, carga, disparos, lo que los hacía ya lo conocí, la casa Stark contra la casa Lannister, si no recuerdo mal, es la caja inicial, vamos a ver el... Massive Darkness con todas sus miniaturas, muchas miniaturas, los amantes del Massive Darkness se van a quedar muy bien, muy bien, hay dos juegos, el First Martian de Portal, seguido de Robinson Crusoe, que es un juego que necesita una explicación para jugarse, es muy parecido al Robinson Crusoe, el creador del juego, el diseñador, no se trata de hacer las cosas, puede recordar porque el sistema, son sistemas muy similares, te lo puedes recordar pero puede mucho más evolucionar, de alguna manera más benso, también tenemos que hacer un juego de UnEarth, que es un juego muy muy bonito, que la gente cuando lo ve, dice, esto va a ser un euro duro, muy difícil, pero después cuando lo ve, se va a contratar unas pruebas aquí en el suelo, 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 de demostraciones, es un juego muy asequible, muy sencillo, es un juego muy bonito, ¿para cuándo el UnEarth? Creo que es para la segunda, o sea, la segunda, tercera, potencia del mes, del año, perdón, unraveliendo un juego de miniaturas y de Ash Untulu quizá el 0.0, quizá el 0.0, pero eso ya será muy avanzado, creo, porque como ahí viene a ChunTulu sacando dos o tres, en fin, dos o tres sacando la miniatura, un poco más grande... Sí, sí, tienes que ser bastante y todavía hay gente que nos ha preguntado por qué el de Génesis y la Génesis de Panamá Fue complicado sacar eso durante una obra de arte llenito, pero es muy complicado mañana, si no me equivoco, habrá parte de acá se puede apuntar en la página web Yo creo que alguna otra cosa el Age of Thieves, el Age of Age of Man que están haciendo demostraciones también, son juegos que los he visto que han anunciado alguna forma todavía pero yo prefiero siempre que la gente lo vea, sobre todo que han trabajado en ellos, te digan cuál es su impresión porque al fin y al cabo que al menos aquí son un juego que puedes ver ahí abajo si, si, si cuando lo veas ahí y digas pues mira, está muy bien o si, como lo veis porque al final es muy difícil que un juego sea malo lo que pasa es que se adapta a tu forma de juego o no a lo que te gusta o no a la cantidad de gente que juega al final, los juegos no valen para todo el mundo cada uno tiene su propio gusto su juego de jugar que vayas a jugar al Twilight Inferno probablemente sea jugando a Puch que no es un juego de Inferno también hay un juego de Inferno si, les haremos un ojo aunque para nosotros con Fallout 3 o más va a estar fuera de nuestro barco pero si, intentaremos grabar a ver un juego de juego para que la gente pueda verlo y claro, eso es como un clásico si, 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 si dos preguntas en internet hay ya dos empleos de Forza y tal y te dicen es un clásico hay que tenerlo y dice hombre ya pero si no voy a jugar tampoco voy a comprar la ludoteca hay que completarla siempre si no, no eres un perro de jugador así que bueno pues Alfonso muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada ya habéis oído la renalidad de juegos que se avecinan por parte de Edge para este 2018 así que bueno vamos a ver si nos saqueamos de la economía doméstica que viene pinta que va a ser así hasta luego muy bien adiós y 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